A 31 minutos nos vamos directamente con más acciones policiales, ya se encuentra en manos de la justicia precisamente este hombre presunto responsable de robar un vehículo kilómetros atrás, esto sucede en el kilómetro 11 de la ruta al Atlántico, agentes de la comisaría número 12 en seguimiento a una denuncia en el robo de este vehículo en la ruta al Atlántico en mediaciones del punto, pues montaron operativos logrando la captura de Jason David Salazar de 20 años de edad de la persona que tenemos en estos momentos en pantalla, quien se conducía a bordo del vehículo con placas P341 de LK, marca Nissan que momentos antes había sido robado, había sido sustraído en la colonia Jardines del Rosario, zona 18, unos kilómetros abajo, este vehículo fue detenido por las autoridades y lograron precisamente la aprehensión de este hombre, el presunto responsable de robar directamente este vehículo.